Mira mi Chiqui Baby, hoy siento que me hubiera encantado mucho hablar contigo ayer porque era el día de la felicidad y siento que este es un tema que me genera mucha felicidad porque estoy muy contenta por la nueva etapa que estás viviendo. Me gusta que Chiqui Baby Show ahora esté con un alcance muchísimo más grande, con Univision. ¿Cómo te sientes? Muy, muy contenta porque yo creo que desde el día uno que a lo mejor no pensé que el show de Chiqui Baby de manera independiente iba a seguir, incluso cuando la gente me veía en televisión decía, ay, pero ¿sígues en la radio? Porque obviamente mi show pues lo producía todos los días, pero empecé en una estación, en otra, ya ahora estamos en cien ciudades, pero pues nos costó tiempo, ¿no? Obviamente. Y pues muy contenta porque el que Persevera alcanza y ahora pues se puede escuchar en una plataforma digital donde obviamente gente que no puede escucharme en su ciudad o en su estación de radio ahora lo puede hacer con euforia. Y me da gusto porque obviamente antes no podía estar en euforia porque estaba en telemundo. Y bueno, también me siento de alguna manera, aunque es un partnership, que es como regresar a casa porque pues mi carrera comenzó de una manera muy importante en San Diego, California, en Univision Radio, antes de que yo existiera como conductora de televisión. Así que es algo muy bonito, la verdad. Pero ¿sabes qué? Me gusta porque es una manera muy inteligente de regresar, es una manera muy poderosa de regresar, porque como tú bien dices, es un partnership. O sea, Chiqui Baby sigue teniendo su voz y voto, su programa sigue siendo suyo, sus temas siguen siendo suyos, gira en torno a ti misma. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso hoy en día porque tú dices algo, la perseverancia, pero se dice fácil, es una palabra que se dice fácil, sale muy fácil de la boca, pero solo tú sabes cuánto has sudado, llorado, cuántas veces has perdido el sueño por este trabajo. ¿Cómo ha sido para ti construir lo que yo voy a decir el imperio de Chiqui Baby? Bueno, muchas gracias. Pues mira, yo creo que lo que más me ha costado trabajo es a veces creer en mí. Y te lo digo, porque a veces uno para lograr un objetivo tiene que tener una visión. Y este proyecto de show de Chiqui Baby le voy a dar el crédito a mi esposo, porque cuando yo salí de una estación de radio y empezamos esto de manera independiente, que fue casi a la par que yo empecé en Telemundo y era como que el combo perfecto, porque era la tele Telemundo y luego era show de Chiqui Baby. Yo no creía. Yo digo, ay, mi amor, pero ¿tú crees que la gente vaya a querer escuchar mi show y ponerlo en su radio? Y me dicen, ¿sabes qué? Este es el futuro. Mi marido siempre ha estado como adelantado en ciertas cosas. Y entonces por eso a veces es importante tener un partner, un compañero que te motive, que te... Entonces a veces uno le pasa a todo mundo en la vida, que a veces dices, ay, ¿será que no la voy a hacer? Y mira, lo más importante, que siempre mi marido estuvo ahí, el show, vamos a hacerlo. Y hoy también. Y hoy es día libre, no, pero hoy hay que hacer el show. Entonces yo viajaba, Clary, me fui a Rusia, Italia, España, de trabajo y no trabajo, y yo cargaba con mi cajita. Es una cajita como de este vuelo, que yo conecto a un micrófono profesional y yo transmitía. Y yo creo que la constancia y la disciplina me ha dado frutos. Porque yo sé que hay mucha gente que le echa ganas y al principio no hay dinero. Al principio es amor al arte, por unos años. Y después, cuando ya llegas a cierto nivel, es como los views, a cierto nivel de views. Entonces, pero tienes que tener paciencia. Y en este negocio uno tiene que tener constancia, disciplina y paciencia. Todo eso. Pero bueno, aquí estamos platicando de los logros. Exactamente. Yo ya sé el contenido que hay en tu programa. Me gusta incluso que haya una parte tipo blog personal de Chiqui Baby. Pero cuéntame más o menos, para las personas que van a estar viendo esta entrevista, ¿cuáles son las secciones que pueden encontrar en tu programa? Mira, el show de Chiqui Baby es un programa de revista. Entonces sí, efectivamente, puedes escuchar desde el sumergible de Titanic, y que todos venimos hablando de esto en las últimas horas, del chisme de peso pluma que le arrebataron la cadena, ¿no? Que el embarazo de Kenyon Tibete. O sea, todo lo que la raza está hablando, se habla, ¿no? Pero creo que lo que a mí más me gusta dentro del show es cuando, número uno, hablamos de controversias. Es decir, por ejemplo, hablábamos de cómo las mujeres recuperan la figura. Decían, ay, es que qué rápido recuperó la figura fulanita de tal después del embarazo. ¿Y yo qué? Le digo, discúlpame, yo no estoy como estaba hace dos años, ¿eh? Todavía no estoy. Le digo, las mujeres cambiamos. Ay, pero J-Lo y Jackie Bracamonte sí lo lograron. Ay, pues le digo, yo no soy J-Lo y no soy Jackie Bracamonte, ni tengo la genética, ¿eh? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, este tipo de cosas me gustan porque se genera controversia, a veces natural, con el público. Esas cosas, de repente siento que a través del WhatsApp la gente reacciona mejor. Entonces, es lo que me gusta hacer. Y otra cosa que me gusta mucho, porque yo sé que no es fácil, no es fácil tener una carrera, un nombre, en California, cuando estabas aquí, luego con Telemundo, luego de Telemundo, a Univisión. O sea, son cambios y la vida es eso. Pero me gusta mucho y todavía no lo supero. Como en una entrevista en Univisión con Despierta América, tú le decías a Carla, a ver, después de una noticia que no te esperabas, simple y sencillamente buscaste la ventana que se abría, la puerta que se abría, la nueva oportunidad. Es fácil, pero es muy difícil. O sea, es fácil tratar de decirlo, pero es muy difícil dar ese paso. Y me gusta porque nos podemos identificar contigo y tú no te cierras a esas emociones, pero tratas de ver y de decirlo bonito. Y eso creo que se agradece. ¿Cómo ha sido? Pues no, es que también decir, ay, qué bonito ha sido, no. Y he tenido mis momentos, obviamente yo el día que me dijeron, yo lloraba, ¿no? Porque me quitaron, es como dicen un duelo, me quitaron de hacer algo que yo amaba. Y la gente, ahí lo ves en las redes sociales, la gente se dio cuenta. Yo no esperaba esa reacción de la gente, pero la gente se dio cuenta que yo amaba lo que yo hacía en televisión. Y el que me lo quitaran, pues sí, sí me dolió. Pero más que dormirme en un llanto y ponerme a decir es que no, porque dije, ok, ¿qué sigue? Porque entonces lo vi como una oportunidad y creo que eso fue lo que le dije a Carla, que te juro que no fue, no fue ni ensayado ni nada. Me salió. Es que, y ahora ya lo repito, porque es que sí fue una oportunidad, una oportunidad para estar con mi hija, que yo misma no me había dado porque regresé muy pronto a trabajar después del embarazo. Y verle el lado positivo a las cosas fue en Holiday, estuve con la familia, he estado mucho de pata de perro, yo sé, viajando. Pero si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces ya ahora me pienso, te digo muy chistoso porque esta oportunidad que me ha dado la vida, me la pienso si quiero volver a una rutina en donde me tengan encajonada. O sea, sí me la pienso, si me llega la oportunidad de, oye chiquita, necesitamos de cinco a ocho aquí, y tienes que hacer esto, y como que digo, ya me había gustado esta libertad que tengo. Entonces, por algo son las cosas. Pero mira, me gusta, me gusta porque es verdad, la reacción de la gente fue de no. Y actualmente, cuando te vemos en Despierta América, conduciendo con el staff, con los conductores, con Omar y con Carla, con Francisca, es como, esto es lo que nos gusta, nos encanta volverte a ver, la gente está feliz, y ahora con euforia, literalmente, genera una euforia verte en Despierta en las Mañanas, y tú también ahora estás en euforia. Es como un ciclo en donde yo siento que la bendición está abierta, y eso creo que lo ve también. Y me ha dado una gran enseñanza también, Clara, y que todos deberíamos de tener, ¿no? Que la importancia de terminar bien tus ciclos, ¿no? Terminar bien con la gente. Cuando tú trabajas bien, tarde o temprano, se te abren las puertas nuevamente, ¿no? Entonces, por eso estoy muy, muy agradecida, y donde sea que yo termine trabajando todos los días, voy a estar agradecida en su momento. Ahora estoy con euforia, estoy bien enfocada en promoverlo para que más gente lo escuche, y seguir dando lo mejor de mí en redes sociales, y viendo qué proyectos se me abren por ahí. Yo te agradezco porque sé que tienes probablemente más conversaciones que sostener sobre este tema, pero te agradezco porque siento que tal vez tú no lo quieres, porque a veces es muy difícil ser un ejemplo para la gente o plantearse uno mismo como un ejemplo para los demás, pero creo que ver todo lo que tú has pasado y lo que has logrado te convierte en un ejemplo de superación, inspiración a las personas que te conocemos. Así que te agradezco muchísimo, y pidiéndole a Dios que vengan muchísimas bendiciones más. Gracias, gracias. Hay que seguir trabajando, trabajando duro, efectivamente, el hecho de que vengo de radio, que estaba en... Bueno, yo no empecé en Los Ángeles. Mucha gente cree que empecé en Los Ángeles. Yo empecé en Fresno, California, es al norte de Los Ángeles, en un lugar muy de campesinos. No conocer ahí a mi audiencia, y mi primer miedo era no regresar a Guadalajara, donde yo soy hoy, y fracasar. Me daba miedo eso. Entonces siempre piqué piedra, trabajé duro, y siempre supe reinventarme. Y creo que eso me ha permitido estar donde estoy, y si Dios quiere que yo siga en el negocio, voy a seguir aquí con toda la mejor actitud del mundo, y por gente como tú. Así será, así será. Muchas gracias, mi chiqui baby, y hasta nuevamente para un nuevo proyecto que yo sé que así será, ya verás.